Hablado acerca del crimen del empresario Manuel Núñez Rojas en la región de la Araucanía. Hay un autor confeso justamente de este homicidio, me refiero a Matías Díaz Osorio. ¿Cuál es el perfil de esta persona que recibía ayuda pero que traicionaba, que robaba y que también es sospechoso respecto a lo que ocurrió con la muerte de su madre? Todos los detalles en la nota de Danilo Villegas. Tiene 20 años, no posee antecedentes policiales, pero su historia está marcada por constantes traiciones a quienes le atendieron una mano. Según dicen sus cercanos, engañaba hasta ser descubierto. La última persona que le entregó su confianza terminó siendo asesinada por él. Yo creo que la primera impresión es bastante clara. Yo creo que aquí se trata claramente de un psicópata. Que se esconde tras la personalidad de este presunto asesino confeso. Él es un psicópata, muestra una acción psicopática. Porque si usted se percata, él por ir en busca de un bien material, de algo que él quiere obtener para sí, digamos, él supone que eso se lo merece, que él tiene que obtener lo que él desea, pasando por arriba incluso de los afectos de las personas que lo cuidan, que lo protegen, que lo amparan. Y él toda la vida, digamos, lo que hace es generar lástima, llamar la atención para tener los cuidados, los cariños de las otras personas. Pero solo, solo para poder tener la oportunidad de poder, digamos, robarles, estafarlas, digamos, o de alguna manera sustraerles algún bien que vaya en el beneficio propio. Y eso es claramente un psicópata. Fueron 35 días de angustia ante la desaparición del empresario. La respuesta estaba tan cerca como su familia pensaba. Hoy dos padres no pueden aún asumir todo lo sucedido. Ojalá Dios lo perdone porque yo no lo voy a perdonar. Es muy crudo, muy fuerte, todo lo que hizo. Como este tipo, este tipo tiene dos caras. Una cara buena y una cara mala. Y siempre pensando que el autor era Matías. Por todo lo que dejó en la casa era él. Yo siempre, de que llegué a la casa donde mi hijo, por todo, por la mancha de la alfombra, por el cubrepiso que estaba corrido, siempre dije que era él. Que incluso se lo pedí a él delante del carabinero. Le dije, Matías, por favor, dime dónde está mi hijo. ¿Tú sabés dónde está mi hijo? No, Ita, no, Ita, yo no tengo idea dónde está. No, si Manuel salió. Pura mentira. Su historia hace cuatro años se dio enlazada con la vida de los Núñez Rojas. Eso luego que su prima hermana, Fernanda, casada hace 17 años con el hermano del fallecido empresario, lo cobijara tras el suicidio de su madre. Ahí entró esta familia. ¿Cómo es capaz de generar en ti un sentimiento de pobrecito y que hay que ayudarlo? Así era su manera de vivir en este mundo. Dice que conocías esa cara porque tú habías sido víctima de un robo por parte de él. De varios, varios. Pero ya el último que fue más grande yo ya ahí me di cuenta. Ya lo eché porque muchas veces me hizo dudar de otros empleados que teníamos en la casa, de la señora que iba a hacer el aseo, de más gente. O sea, hasta trató de hacerme dudar de mis propias hijas. Pero no pasó mucho tiempo para que, como según nos cuentan, comenzara a desilusionarlos. Se volvió algo habitual que existieran robos, pero también él habría sabido a cada instante qué decir para que finalmente sospecharan de cualquiera menos de él. Ropa, reloj, documentos, dinero. Oye, puse una polera de mi marido que le había traído su cuñada, la esposa de mi cuñado. El chico de Estados Unidos, que no era algo común acá, y que a él le encantaba. Oye, y la polera, y la polera, y la polera. La buscaba por todos lados, claro. Y él de repente venía a Santiago. Y un día veo en el WhatsApp de la polola una foto con él y con la polera que andábamos buscando y que yo le pregunté y que no sabía. El reloj de mi marido también desapareció. Desapareció la billetera de mi marido de la casa. Y plata, o sea, 10 lucas acá, 40 lucas acá, 20 lucas del auto, así, 20 lucas dentro de la billetera. Los robos eran de todo tipo, dinero, pertenencias, pero siempre salía impune, violación total de confianzas incluso. Al marido de Fernanda le decía, papá. Es que no se le movía un pelo. Me hacía dudar a mí. Me decía que la señora, ah, pero yo vi a la señora que hacía el aseo ahí. Y sí, igual caché como que se puso la mano en el delantal, cosas así que me dijo, oye, tú llamaste al chofer porque lo vi pasar por aquí. Y después nos dimos cuenta que al rato en la noche, pues oye, la billetera, la billetera, ojo, la billetera. Oh, estaba arriba la mesa. Sí, es que el Matías me dijo que el chofer pasó por acá, tiene que haberse hecho. Y así hacía unir los comentarios. Sí, yo misma lo descartaba él como sospechoso. Son personas entrenados en la mentira, en el urdir la trama, en de alguna manera generar la trampa, en cuidar la audacia, digamos, etc. Entonces son personas que ya tienen y van generando una cierta habilidad, casi un oficio de la estafa. Una vez descubierto, fue expulsado de la casa de su prima, pero no por eso cesó en su actuar. Fernanda dice que Matías puso sus datos y nombre de la empresa que tiene de venta de tinas de madera para llevar a cabo otras transacciones y ofrecer el producto como si fuera suyo. Así luego se disculparía diciendo que lo hacía para reivindicarse y entregarle el dinero. Ella nunca lo creyó. Cuando él estaba acá, además de haberme robado, empezó a vender tinas a nombre de mi empresa. Con mi foto, y cuando yo lo descubrí, él me dijo que no, que él estaba enganchando la venta y que cuando la persona realmente se interesara, él le iba a dar mi cuenta para que hiciera todo y mi número para que hiciera toda la transacción conmigo. En realidad, él como me había robado y todo, él quería como ayudarme y reponer un poco el daño causado que está ahí, ayudándome a vender. Conseguir lo que quiere a toda costa, sin importar los costos, sería parte de la personalidad del hoy imputado. Ellos quieren obtener, digamos, lo que sienten que ellos necesitan, que por derecho deberán tenerlo, porque no piensan en los demás. Y de la manera, con el menos esfuerzo posible, porque ellos ya tienen incorporado eso. No es una persona que tenga incorporado, que debe formar un emprendimiento en la vida para esto y además es psicópata. Ellos quieren lograr esto con el menos esfuerzo posible. Serían motivos económicos la causal del crimen de Manuel Núñez. Matías, en su audiencia de formalización, planteó el siguiente escenario. Según él, lo sucedido fue en legítima defensa, luego que el empresario supuestamente lo amenazara con un arma, una vez que salió a la luz el robo de madera, avaluado en 300 mil pesos. Habría existido un forcejeo entre ambos. La víctima habría extraído un arma de fuego, con la cual le habría disparado a mi representado. Y en el forcejeo, por tratar de controlar el arma, es que se habría producido el disparo que le provocó la muerte a la víctima. Mi hijo en realidad me había sacado una pistola y la había traído con el fin de amedrentar o asustar a la persona si es que le volviera a robar una madera. Jamás dispararle a alguien para matarlo. La familia dice que una vez descubierto el robo, Manuel habría simplemente actuado con sus manos. Y sin la ayuda de un arma, no creen en la versión que entrega Matías. Lo de la defensa propia yo no lo creo. ¿Qué le digo? Si mi cuñado lo iba a encarar, no lo iba a encarar con la pistola. Es innecesario. Alex Droppelman habla de un psicópata, un hombre con poder de persuadir, planteando escenarios que a cualquiera hace dudar. Claro, eso es lo que hoy el imputado buscaría con su testimonio. Porque fíjese que es hábil el psicópata. Nos ponen una hipótesis que nosotros la consideramos, ¿no? Después la desechamos con los argumentos del otro. Pero el que nos ponga en esa posición ya habla mucho de la psicopatía. A mí me lo hace pensar cosas que nuestro... Yo, si uno piensa con objetividad y con lejanía, ¿por qué lo iba a matar el empresario? ¿Por qué lo no? Hay gente que le han robado todos sus ahorros estos del psicópata de Pueblo Blanco y nunca han pensado en matarlo. Cuando la gente, digamos, normal no piensa en matar al otro, a lo más lo denuncia, digamos, ¿no es cierto? Además lo mete preso. Entonces él podría haber dicho legítimamente, lo maté porque me iba a meter preso, porque no quiero ir a la cárcel. Pero que lo mató por rabia, ¿por qué lo mató? Un empresario que tampoco le deben haber robado la empresa entera. ¿Cuántas veces habrán estafados empresarios con 300, 500 o un millón de pesos? Los empresarios están siempre expuestos a este tipo de situaciones. Y hasta aquí el empresario no había matado a nadie. Y sin embargo, él genera esta hipotencia. Esa es la habilidad que tienen los hijos. Son seductorias, son persuasivos, en fin. Y hacen que el otro se alinee muchas veces con la trama que ellos curten en forma absolutamente reflexiva y organizada. Matías, tras ser expulsado de la casa de su prima en Talagante, estuvo viviendo en el norte del país, posteriormente con su polona, pero en ningún lugar conseguía estabilidad. Viendo este escenario y tras una conversación con Manuel, este empresario decide tenderle una mano y llevarlo a trabajar con él hasta Pocón, a su empresa de tinajas de madera. Yo le dije a Manuel, le dije, no tengas al Matías allá, porque si me robó a mí, te va a robar a ti. Y cuando te robe, yo no quiero que tú me digas, oye, Matías me robó, porque te va a robar, Manuel. Él lo echaron de tú también porque robaba. Entonces hay un patrón que él sigue, que donde está, él anda viendo, como dicen, es como doméstico. Imagínate, o sea, muerde la mano y te le ha de comer. Pero, Manuel, ¿qué te decía cuando tú le contás que decías que no lo hiciera? ¿Cómo te respondía él? No, me dijo si no me va a robar, si yo tengo todo súper controlado, me da pena, pues igual anda tirado, llegó a la casa que no tenía ropa, que no tenía dónde estar, que el papá de la polola lo trataba mal y él estaba quedando saliendo de la polola. Todo eso le vino a decir a Manuel. Y así se fue, él se fue a Pucón, ¿no? Dando lástima. Otro patrón. De su capacidad de manipulación. Aparentemente el disfraz que genera él es el disfraz del desvalido, de alguna manera del desamparado, ¿no? Entonces desde ese lugar él es recogido, descuidado, etcétera, y finalmente eso le permite organizarse para entender qué puede robar, cómo puede robar, cómo puede hacerlo y a quién puede inculpar. No pasó mucho tiempo para que Matías volviera a traicionar la confianza y llevar a cabo una venta avaluada en cerca de 300 mil pesos, claro, a espaldas de Manuel, como si el material fuera suyo. Matías le había vendido una tina a un cliente de Manuel y el cliente cuando fue a declarar, porque según Matías, Manuel había entregado la tina el día viernes, entonces cuando fue el cliente para allá a declarar, le dijo que no, porque Manuel no había estado ahí y que Matías antes, aparte le había vendido unas maderas, y todo salió ahí, que claro, que el robo que había sufrió mi cuñado semanas antes de la madera, había sido Matías también. Según Matías, eso fue el problema, lo que detonó, que la discusión en la que él tuvo que pelear por su vida. O sea, mira, lo vivió tan desprevenido porque qué miedo iba a sentir mi cuñado por eso. Y esto fue por 300 mil pesos, ¿no? Ese robo. El robo, claro, de las maderas fue por 300 mil pesos. Aquí estaría la clave del crimen, y es que cuando este hecho sale a la luz, se desencadena la desaparición del empresario. No obstante, Matías siempre tuvo una respuesta, hasta contestaba su teléfono. Yo dije, Matías, te lo suplico, mamá, yo sé que tú sabías, Matías. Por las cosas que yo vi en la casa, yo sabía que había pasado algo. Por la alfombra, la mancha de la alfombra que había. Porque ella sacaba la mesa antes, cuando yo llegué, estaba puesta la mesa. El día que llegamos nosotros, la mesa estaba en el lío, en puesta. Y ese día cuando este niño fue, no estaba a la mesa. ¿Qué pasó ahí? Y después yo lo llamé, no contestaba, contestaba el Matías el teléfono. Él tenía el teléfono. No, yo le saqué el teléfono a Manuel, porque estaba durmiendo para llamar a mi polona, llamar a la polona. Con esa lo decía. Después otra vez, no, Manuel no está, y dejó el teléfono acá. Yo le dije, Matías, raro, porque Manuel trabaja con el teléfono, y él nunca se devuelve a buscar el teléfono. ¿Por qué lo tenés tú? No, tío, si es así. Tío, se tranquila. ¿Sabes por qué se quedó con el teléfono? Porque de ahí sacó los proveedores de Manuel. Sacó datos de clientes de Manuel. Y era el teléfono con el que él se comunicaba con la polona. Entonces, él le robó la tina al Manuel, o el teléfono al Manuel. Él le robó madera al Manuel. ¿Quién me dice que él lo mató al Manuel para robarle? Los detalles rozan lo macabro. Mientras Manuel estaba desaparecido y en esa altura muerto, no sabemos si aún había llevado a cabo su descuartizamiento. Este joven siguió haciéndose pasar por dueño de la empresa, llevando a cabo transacciones. Habría cerrado un negocio por 900 mil pesos apenas unas horas después del crimen. Con mi cuñado desaparecido, él vendió la tina y siguió trabajando con el material para hacer otra tina más, que supongo que le iba a vender tanto. Pero recuerda que el viernes Matías vendió una tina por 900 mil pesos. Cuando la familia llegó a Pucona a buscar al empresario supuestamente desaparecido, en vez de encontrar un gran operativo de búsqueda, se enfrentaron con un trabajador apodado el Bomba y a Matías durmiendo en la casa, uno incluso en la pieza de Manuel. El Francisco, el que le hice en la bomba, estaba muy acostado en el dormitorio de mi hijo, muy acostado en el dormitorio. Y en el otro dormitorio estaba este otro tipo, el Matías. Llegué, la puerta de la cocina estaba abierta. Yo entré para adentro, le hice Matías, le dije le golpeé así, al Bomba. Le dije, muy mal, ¿ay qué tía? ¿Mi hijo dónde está? No sé tía, no tengo idea. Yo estoy acompañando al Matías, que el Matías me dice que le da miedo estar solo acá. Fragmentos del cuerpo, que nos refieren a la humanidad toda del sujeto. Pues bien, cuando tú fragmentas el cuerpo, quieres borrar todo vestigio de humanidad del otro. Incluso, con todos los datos que han salido a la luz, no es extraño que se ponga en duda la muerte de la madre del imputado hace cuatro años. Por lo menos existen cosas extrañas que siempre llamaron la atención de su prima. Es un ser egoísta, ambicioso, maquiavélico y muy inteligente. Muy inteligente, pero él usa todo para su beneficio de una mala forma. En vez de su inteligencia ocuparla, en generar un proyecto, en tirar para arriba, en decir, ah, no, es que yo, bueno, su egocentrismo, decir, ya, yo quiero ser grande, quiero llegar lejos, nunca fue nada por sí solo, como que tuvo que quitarle, imagínate, la vida a mi cuñado para poder probarle. Por ello que los psicópatas son absolutamente imputables ante la ley. Inteligente, planificador y capaz de adaptarse a cualquier escenario para conseguir su objetivo, así es como definen y sitúan a Matías Díaz Osorio en esta historia, que de seguro tiene muchos episodios aún por relatar. Una persona logró convivir más de un año con un cadáver en el patio de su casa. ¡Ay, abre, gracias! Tuvieron el descaro de participar en la búsqueda de sus víctimas. Luego de cometer el delito, nadie dudaba de ellos y por lo mismo se acercaron a la familia en plena desgracia. Algunos incluso gozaron con la despachatez de entregar pistas falsas y desviar la atención de la policía. Otros fueron más allá y lloraron frente a la desdicha que decían sentir. Pero ellos eran los responsables de horrendos crímenes. ¿Qué esconden estos sujetos que se convirtieron en descarados asesinos? ¿Cuál es su perfil psicológico? ¿Cómo actúan una vez perpetrado su cometido? La conducta posterior a un homicidio, primero es buscar deshacerse del cuerpo. Buscar deshacerse cualquier situación o cualquier hecho que lo vincula directamente con el acto. Posteriormente viene a negar su participación directa o indirecta. Negar su participación en el nivel de espacio físico. Y posteriormente cuando perciben que aumenta la presión externa, tendrán a victimizarse. Un reciente hecho que da cuenta de este particular actuar de los victimarios fue el femicidio de la cajera de Punta Arenas, Ruz Velázquez Vargas, de 33 años. Durante una semana su marido, Héctor Briones Gatica, dijo públicamente ser incapaz de hacerle daño a su mujer. Él fallizó que no tenía nada que ocultar, si hasta se mostraba preocupado por la desaparición de su esposa. Leó carteles y según sus propias palabras, dejó los pies en la calle buscando alguna pista que permitiera encontrarla. El vecino no lo ve que está súper preocupado, anda súper mal ni duerme. Entonces, por sí, el caso es preocupante. La PDI comenzó a reconstruir las últimas horas de la mujer antes de su extraña desaparición. Y fue aquí donde surgió un antecedente relevante. La noche de ese lunes, un camión de basura de la empresa en que trabajaba Héctor Briones pasó por su casa. Conducía un desconocido y lo más extraño es que estaba solo. Tras unos minutos en la casa, el vehículo se retiró y habría vuelto al vertedero. Trascendió que tras los peritajes, la máquina ingresó al basural con apenas dos metros cúbicos de desperdicios. Más que extraño, pues lo normal en un día son cinco metros cúbicos. La persona salió de su domicilio, cierto, sin dejar ningún tipo de información, digamos, como base para nosotros poder seguir algún tipo de línea de investigación así terminante, digamos, y decir, pucha, nos dirigimos solamente por este lado. No, como le digo en un principio, aquí todo lo que recibe la etapa de investigación tenemos que seguirla y todo lo que surge en el camino tenemos que investigarlo. Los oficiales de la brigada de homicidios ya habían obtenido la orden judicial para realizar un minucioso rastreo en el vertedero de Punta Arenas. Cuando se produjo lo inesperado, Héctor Briones Gatica confesó. Palabras de arrepentimiento, ¿puedes decir algo, Héctor? ¿Héctor está arrepentido de lo que hiciste? ¿Le dices a la familia? ¿Le dices perdón a la familia? ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! Todo habría partido por una discusión motivada por celos, según su relato tenía sospechas, que se acrecentaron cuando encontró un papel. Afirma que su esposa le confesó la infidelidad. Con ello se bloqueó. Su ira pudo más que la cordura y literalmente se nubló. Fue en ese instante en que comenzó a extrangularla con sus manos. Ella intentaba defenderse, pero no pudo con su irracional rabia. Y en eso le pregunté, ¿desde cuándo me estaba acabando? Si desde delante de la fiesta. Y ella me respondió que sí. Y con esa respuesta yo me decía que sí, me fui hacia ella y comencé a apretarle el cuello con fuerza. Y ella tiraba manotazos, pero le seguía apretando el cuello. Y en eso ella ya no tiraba manotazos. Y en un momento ya no se movió más. Y en ese instante me pude dar cuenta que la había matado, ya que ella no respiraba. Y yo le decía a Ruth, Ruth, y ella no respondía. Tras ello tomó el cuerpo, la metió en una bolsa de basura y una manta. Luego lo habría ocultado en un cuarto donde guardaba cachureos, al interior de una caja de un televisor. Para posteriormente, llevársela al interior del camión hasta el vertedero. Hoy día nos permitió, gracias a este esfuerzo, lograr encontrar el cuerpo de la víctima. Un sujeto que ahora está en prisión preventiva y que intentó distraer sobre su participación en los hechos. Situación que evidencia rasgos de su personalidad. Buscar generar lo otro que es lo que se llama un infilterfugio. Quiere decir, conductas evasivas, disuasivas, con el fin de que los otros me persigan a mí como una víctima. Se desapareció mi mujer y no llegar a pensar que yo realmente atenté contra ellos. Hay una imagen, una apariencia que el sujeto debe presentar. Y esto es muy recurrente en el caso de la familia. Cuando uno empieza a entrevistar a los vecinos de las víctimas, por ejemplo, una de las cosas más recurrentes que dicen es, yo jamás pensé que mi vecino era así. Siempre se veía muy buen padre de familia, un muy buen esposo, un padre de familia. Otro homicidio que da cuenta de rasgos psicopáticos de los victimarios es el emblemático caso Rojo. Uno de los crímenes más impactantes del último tiempo. No solo por la premeditación y la violencia empleada, sino también por quién fue la responsable. El que nada hace, nada teme. Si me tiene que investigar la realidad, el derecho, no, aquí estoy. No sé nada. ¿Qué le ha dicho el médico en el último rato? Ahora bajo eso. Ahora van a decirle. Enero de 2008 el país entero se estremeció con el crimen a martillazos de un niño de tan solo 7 años. Su hermano de 15 había salvado milagrosamente, a pesar de que también recibió innumerables golpes en su cabeza. Ellos se encontraban con la sorpresa y la misma sorpresa que nos llevamos todos, estamos todos mal, estamos todos choqueados. Y ahí yo, no, ahí ya quedé mal, ahí sí que quedé mal. Cuando falleció su espíritu bajó y mantuvo a Pablo, lo mantuvo diciendo, hermano, tú no, tú no, te resistes, resistes hasta que llegamos nosotros. Policías y fiscales estaban claros que no sería una investigación fácil. Nadie vio ni escuchó nada. Pero ¿cómo se explicaba entonces el macabro hallazgo al interior de esta propiedad? La posibilidad de que alguien ajeno hubiera entrado. La posibilidad de que algún sujeto haya entrado a robar. Se investigaron personas con antecedentes policiales que vivían en el sector y que coincidentemente en esos días dejaron de vivir ahí. Se investigaron algunas personas de la familia también de los niños. Y toda esa gente se descartó. Uno a uno fuimos descartando a las personas. El padre de los menores, Pablo Rojo, trabajaba en Quilicura. En el recinto había muchos controles de acceso y salidas, por lo que fue rápidamente descartado. No así Janet Hernández, la madre de las víctimas. Si bien iba a ver a diario a su hijo sobreviviente al Hospital Sotero del Río, nunca fue muy expresiva. Se limitaba a estar a su lado viendo televisión. Pablo era una persona que gritaba, mataron a mis hijos, mataron a mis hijos. Se pegaba a cabezazos con el poste. Ella fue una actitud bastante más pasiva. Ella no gritaba, estuvo callada. Lo cierto es que la señora Janet mantenía una actitud corporal y emocional bastante atípica de lo que uno podría encontrar en el escenario que estaba viviendo. La verdad que su comportamiento no era coherente, digamos, con el hecho de pasar un hecho tan tremendo. Janet Hernández pretendía simular que se trataba de un robo. Por eso, luego de los ataques, se dirigió a su trabajo. Durante la tarde salió nuevamente de la peluquería en la que trabajaba comprarle unos materiales a su hijo. Además dijo que se había encontrado con una parvularia que era su clienta. Para corroborar la veracidad de esta versión, los detectives hicieron un catastro de todos los jardines infantiles de Puente Alto y entrevistaron a 910 educadoras de párvulo que trabajaban en la comuna. Fue así como ubicaron a la mujer y lograron también desear la versión de la madre. Ese no fue un día habitual en la vida comercial de la peluquería. Eso provocó que hubo gente que admitiera esta situación, que le llamara algo la atención y que existieran sus picasias a propósito de eso. Con todas estas pruebas, la cobertada de la mujer se caía a pedazos y se ordenaba su detención por su presunta responsabilidad en la muerte de Esteban y en las graves lesiones sufridas por Pablito. Se condena a la acusada Jeanette Antonieta Hernández Castro como autora de los delitos de parricidio consumado en la persona de Esteban Rojo Hernández y frustrado en la persona de Pablo Rojo Hernández. Era su propio esposo quien defendía a su mujer y no podía creer las evidencias de la policía. Pero el tiempo se encargó de abrir sus ojos. Los celos que por años había soportado ahora habían motivado el crimen. Esta mujer se sentía desplazada por Miriam Peña, cantante de rancheras amiga de ambos. Un día su marido les regaló ambas relojes similares y esta sería una de las razones que motivó el homicidio. Cuando pasó lo del reloj, Jeanette no hizo ningún comentario. Nada. Nunca encargó a su esposo por ese hecho. Por lo tanto pensamos nosotros que aquí ya, derechamente, tomó la decisión de cometer el crimen. En el caso Rojo, una de las principales cosas que se dio fue una escisión de personalidad. Es decir, por un lado está la conducta agresiva, conducta impulsiva y posiblemente la conducta de víctima. Son polos diametralmente opuestos. Y si bien la persona era capaz de enjuiciar la realidad, podía modificar su conducta según el contexto bajo ganancias personales. Y por eso es que da múltiples entrevistas con el fin de generar en los otros, en el tipo colectivo, una imagen de víctima. Otro sujeto quien durante más de un año logró ocultar su horrendo asesinato fue Francisco Leighton, la última persona que estuvo con el exitoso empresario mayorino Luis Francisco Juracek, quien desapareció enigmáticamente el 29 de marzo de 2004. Fue la investigación policial la que permitió ocultar la búsqueda y encontrar a quien ayudó a Leighton a materializar su maquiavélico plan de matar a su víctima y enterrarlo en el patio de su casa. Una persona logró convivir más de un año con un cadáver en el patio de su casa. En el caso de Francisco Leighton, que era el contador de Juracek, luego de una discusión por un tema netamente económico, procede a darle muerte y posiblemente acá también se incorpora a un tercero que era el jardinero, con el cual genera el pozo en la casa y lo entierran a tres metros de profundidad. Francisco Leighton estaba confiado. Pensaba que jamás los policías llegarían a la fosa de tres metros diez de profundidad de la que había enterrado a su víctima. Llamaba la atención que lucía impávido. De un detalle lo delataba. Evidentemente esa fue la actitud que él mantuvo durante toda la investigación. Él apelaba y alegaba total inocencia de los casos. Y la seguridad que le daba al que nosotros podíamos estar buceando, como se habla en algunos términos de juegos, de azar, él tenía la tranquilidad de que nosotros nos habíamos consternado por la profundidad de lo que era común. A medida que avanzaba la excavación aparecieron los lentes, luego las llaves de la camioneta de Juracek. El cuerpo del delito estaba frente a los investigadores, calzaban hasta las vestimentas. No había duda, era quien buscaban hace ya 16 meses. Estoy muy nervioso y no... para adentro. ¿Confirma su sospecha? De todas maneras. ¿Cómo ha reaccionado la familia con todo esto? Yo no quiero hablar más del tema, que estoy tan mal que no... me dejó muy mal la noticia. Por lo menos vamos a poder vivir el luto ya tranquilo ya desde el anterior. ¿Ustedes sabían que acá estaba toda la verdad? No, pero no sabía. Pero tu hermano me decía que tenían la sospecha de que aquí había desaparecido. La sospecha, claro. ¿Pero siempre cumplieron desde Leiton? Sí, siempre. Con tal cúmulo de evidencias se decretaba la detención de Francisco Leiton. Fue trasladado hasta el Tribunal de Garantía, donde se detallaron cada uno de los macabros hechos. Posteriormente, en las reparaciones que estaban presentes en el jardín de su casa, deja caer el cuerpo sin vía de los matones, procediendo cubrir dicho cuerpo con una mezcla de concreto preparada en una máquina de tonera de propiedad de disputado. Y asimismo, la cosa también es un plástico de ellos que cubre el cuerpo sin ayuda. Pero esa operación no la hizo solo. El albañil Pedro Valenzuela fue quien le ayudó y pese a que alegó desconocer lo que había en el interior de la excavación, quedó también detenido. Siempre supimos que él era, pero nunca nos imaginábamos que podía haber hecho algo tan macabro como lo que hizo. Un puzle policial que tras meses de investigación evidenció que todas las pistas encontradas a lo largo del proceso solo fueron distractores que no le permitían a la policía dar con el verdadero culpable y que dan cuenta de una personalidad fría y calculadora de este hombre. Hablamos de personas que son altamente frías emocionalmente, que se encuelan con la psicopatía. Hay un parlamento emocional donde hay carencia de empatía y por tanto las conductas impulsivas la manifiestan independientemente a lo que ocurra con el otro. Pablo Aravena es otro homicida que se defendió públicamente de toda culpa e incluso recibió a los medios de prensa en su casa para negar las sospechas en su contra. Rechazaba fehacientemente ser el autor del triple homicidio de Peña Blanca donde la ambición y una herencia fueron las motivaciones para terminar con la vida de tres de sus familiares. El pasado te condena. Y si te tienes yaya y ahí he hecho las mil y una y fuiste a la hoja negra y le diste puros dolores de cabeza al papá es como normal que pienses que yo puedo estar involucrado en esto. Yo no tengo guardadas, yo tengo guardadas, mamá. Y mi verdad es que no estuve donde dicen que estuve. Si no hay que tapar el dedo con un sol ni decir que yo soy un ángel ni que no me voy a poner esa vara porque es mentira. Me he mandado mil cagas, pero ya no. Viveca Segovia de 50 años, Felipe Aravena de 17 y Victoria Donoso fueron asesinados por el mismo hombre. El padre de los medios hermanos Felipe y Pablo y pareja de Viveca dos años antes había fallecido por problemas de salud. En el testamento beneficiaba a su nueva familia y muy poco a Pablo Aravena, una razón para que las sospechas cayeran sobre este hombre. Por una casa que iban a vender, le correspondía una parte, pequeña eso. Y él pidió, ponte tú que eran, no sé, dos o tres millones de pesos y él pidió 30 millones de pesos. Y cuando mi hermana le dijo que no, que no le correspondía, eso que le corrió, le encendió esa llama de la maldad, de la violencia. Le dejó el 4% de dos propiedades, pero le dejó una casa a mi hermana entera y un departamento a Felipe. Y ahí a él le entra la rabia total. Finalmente está acusado por la policía y según los datos obtenidos en las indiligencias de los investigadores, Pablo Aravena habría llegado a la casa. Entró sin ser descubierto, esperó la llegada de cada una de sus víctimas. Felipe fue el primero y tras abrir la puerta fue violentamente atacado por su medio hermano. Lo que se sabe es que él entra y espera a Felipe que llegaba a cinco y media más o menos del colegio, lo ataca por atrás, lo está esperando porque la puerta se abría al revés de esta. Entonces queda un espacio ahí. Lo toma del cuello porque lo estrangula. Todos los certificados de fallecimiento de las tres personas son por... Estrangulando. Estrangulando. Ni de cacería fue la segunda en llegar a la casa, igual que su hijo solo alcanzó a dar algunos pasos cuando fue atacada y estrangulada por Aravena. La empleada de la casa fue la tercera en llegar y corrió la misma suerte. Bueno, ¿y por qué asesinó a la empleada? ¿Qué es la empleada? Es que la empleada lo había visto. La empleada había llamado a mi hermana. Si usted habla con mi hermana, le puede preguntar. Lo había visto en la casa. La empleada le tenía miedo. La empleada llamaba a mi hermano, le decía, anduvo el Pablo por aquí, lo vieron al Pablo. Y por eso es que la asesinó. Por tener antecedentes penales de homicidio, este sujeto es condenado por los crímenes a cadena perpetua. 40 años de prisión sin beneficios. Una personalidad que evidencia una ilusión sin precedentes. Los sujetos sienten que son vulnerados por un otro, independientemente de si sean familiares o no familiares o de algún tipo de lazo. La vulneración implica despliegue conductas agresivas en estos casos, lo que da cuenta el trastorno de personalidad tipo de narcisismo maligno. Donde yo busco destruir a un otro independientemente a la vinculación que tenga con él. Otro caso que remesió todo Valdivia en 2004 fue la muerte de la estudiante de arquitectura Cintia Cortés. La noche del 31 de octubre fue la última vez en que se le dio con vida. Ese día en el campus Isla Teja de la Universidad Austral se desarrolló una fiesta en el casino. Era la noche de Halloween que coincidía además con el cierre de un seminario. En la jornada la joven ingresó junto a su compañero Carlos Núñez. En un momento Cintia le pidió a este joven que la acompañara al baño y desde ese instante ya nadie ve a Cintia. Estaba sola como escondiéndose alguien adentro del baño. Me volvió a pedir que la acompañe al baño. Claro, yo ahí le dije que le iba a esperar afuera del baño mujeres porque como yo no quise entrar al baño. Y bueno, en eso cuando estaba esperando llegó otro compañero, Alexia Senco, la estuvimos esperando ahí. Tiene que haber pasado 10 minutos más o menos. Y no salía la Cintia, ¿cachai? No salía. Entonces le pregunté a una niña que le dije que pregunte por Cintia en el baño porque como no salía. Entonces, bueno, esta chica salió, se habrá demorado cuánto, dos minutos. Y buscaron a sus víctimas para sus coartadas, por supuesto. Seguimos viendo estas historias a la vuelta de esta breve pausa comercial aquí en la mañana.